Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a estar analizando lo que fue el triunfo, el tan trabajoso triunfo de River sobre Arsenal ayer por la noche, el millonario se impuso por 1-0 al conjunto de Sarandí con gol de Méndez en contra, al equipo del muñeco le costó muchísimo abrir el marcador después de haber sido superior durante los 90 minutos teniendo muchísima posesión de pelota, toda ella en el campo rival prácticamente, los centrales y Enzo Pérez siempre movieron la pelota hacia adelante, no lateralizaron tanto sino que fueron más verticales y el Premier recién llegó a falta de 15 minutos sobre el final del compromiso. La realidad es que si bien es cierto que el conjunto del muñeco tuvo ocasiones en la primera parte para abrir el marcador, entre algunas jugadas quizás mal definidas y también un poco la suerte que jugó a favor de Arsenal y es por eso que en el complemento tuvo que trabajar muchísimo para finalmente llevarse las tres unidades y así seguir siendo el único escolta por lo menos hasta hoy de Talleres de Córdoba, hay que ver el resultado de Lanús. Esperemos que el equipo pueda seguir por esta senda porque en un par de jornadas nada más disputará el Superclásico. ¡Empecemos! Lo primero que hay que decir es que Gallardo sorprendió y mucho con la formación inicial. Si bien durante la semana se había hablado de que Brian Romero podía salir del equipo, algo que finalmente sucedió, también se había mencionado que Agustín Palavecino podía ponerse en el lugar de Bruno Zucculini, algo que también sucedió. Lo más resonante por decirlo de alguna manera fue el ingreso de Santiago Simón, pero no para jugar en la mitad de la cancha como lo hace normalmente y posición en la cual es figura en la reserva, sino que lo hizo de lateral derecho. Es cierto que en su recorrido durante las divisiones inferiores del club ha jugado de marcador de punta por el costado derecho, ha llegado a ser toda la banda porque su velocidad y su estado físico así se lo permiten. Sin embargo, en ningún momento, en ninguna pretemporada, ni en ningún entrenamiento, Gallardo lo probó en ese lugar y es por eso que llamó muchísimo la atención. Es verdad que la salida de Alex Vigo del once titular estaba un poco cantada porque venía teniendo rendimientos muy flojos y la única razón por la cual seguía jugando es porque en su momento, Angeleri se lesionó y no quedó otra que Casco pasara a jugar de lateral izquierdo y obviamente Vigo por la derecha. Y después, cuando Angeleri se recuperó, el que se lesionó fue Casco y es por eso que no le quedó otra un único que seguir contando con Vigo desde el arranque. Sin embargo, el partido con Newell se ve que colvó la paciencia del director, teniendo que finalmente sacó al ex-colón del equipo titular y no solamente que no lo reemplazó con un jugador en esa posición, sino que decidió modificar un juvenil. Está claro que Gallardo no quería a Vigo, por lo menos en este compromiso, creo yo que le va a dar más oportunidades más adelante, pero a lo mejor tantos compromisos seguidos en condición de titular le venían afectando un poco. El resto del equipo sí es el que se manejaba. Es verdad que jugó Rollkaiser, pero podía llegar a ser una opción. Suárez continúa en el banco, hay que ver si le da hoy por hoy para jugar los 90 minutos y no para ingresar los últimos 30, que es como lo viene haciendo. En definitiva, los 11 de River fueron Armani en el arco, Simón jugó por derecha, la pareja de centrales que tuvo un muy buen partido, sosteniendo al equipo siempre desde atrás, Robert Rojas y Paulo Díaz, Fabricio Angeleri por izquierda, que estuvo muy bien participando en ataque. Enzo Pérez esta vez se posicionó como único mediocampista central, con Palavecino y De la Cruz a sus costados, y más adelantados jugaron Carrascal, Rollkaiser y Julián Álvarez. Básicamente la idea de Arsenal durante los 90 minutos, incluso me animaría a decir que perdiendo también, fue defenderse y aprovechar alguna contra que podría llegar a quedarle, algo que finalmente no sucedió, salvo en una situación sobre el final de la etapa inicial que fue bien cortada por Angeleri. Durante todo el partido, River fue el amplio dominador del juego, tuvo la pelota todo el tiempo, pero quizás lo que le faltaba era en esas conexiones finales, que Julián Álvarez haya jugado como último hombre en el sentido de que era el 9 de área, aunque básicamente nunca se movió exactamente por ese sector, porque si se tiene que fajar con los centrales Álvarez va a perder siempre, sino que fue más un rebotador que un par de veces logró hacerlo bien. La realidad es que las jugadas más claras de River en ese primer tiempo llegaron por remates un tanto de media distancia. La primera justamente fue de Álvarez, que remató, superó al arquero, pero el defensor de Arsenal en la línea tapaba el primero, después un remate de Angeleri de tiro libre de Zurda, que tapó muy bien Medina, y para terminar el primer tiempo un remate del Rolheiser que pegó en la escuadra derecha del arco de Arsenal. River fue en muy superior, pero no encontraba la manera de vulnerar a la defensa de Arsenal, que como dije, ese era su único objetivo, defender, y es cierto que si bien la suerte lo estaba ayudando, porque no lo estaba haciendo del todo bien, más allá de que cerró bien los caminos, los laterales de River fueron prácticamente intrascendentes en esa primera etapa, Santiago Simón nunca pudo desbordar por derecha, ni siquiera sabemos si sabe o no desbordar, porque la realidad es que no pudimos ver si tiene verdaderamente condiciones para jugar como embarcador de punta por ese sector, y a Angeleri le costó mucho en esa etapa inicial poder superar a prácticamente el doble cuatro que le puso Damonte, que es el técnico del conjunto de Sarandí. El mejor, sin lugar a dudas de Enzoperes, no errando básicamente ni un solo pase, y lo más destacable, la mayoría de los pases de Enzoperes siempre son para adelante. No es que lateraliza todo el tiempo, es cierto que en alguna ocasión siempre hay que jugar un poco para atrás, pero la realidad es que intenta siempre jugar para adelante, profundizar los pases, que el equipo no se vuelva tan tedioso ni tan lento a la hora de mover el balón, y es por eso que ahí quizás los que fallaban eran los jugadores de tres cuartos para adelante, y aunque en un par de oportunidades lograron combinar ciertos pases como para llegar a remate de gol, no pudieron en ningún momento profundizar lo suficiente como para generar verdaderamente peligro en el arco arsenal, más allá de las guas aisladas que mencioné anteriormente, en lo que fue más virtud individual de los futbolistas que remataron, de Álvarez primero, de Schilleri después y de Rolheiser al final, que esas jugadas colectivas que no pudieron surgir en esa primera etapa, pero tal como dijo Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa, lo que no tenía que hacer River era frustrarse, ser paciente, porque sabía que en el segundo tiempo seguramente podía llegar el gol del triunfo. Y finalmente llegó a los 29 minutos del complemento, gran jugada que empezó por derecha, que terminó desembocando a la izquierda, Matías Suárez mete muy bien el freno en el borde del área, esperan Schilleri, este le pasa por atrás, Suárez se la toca al lateral izquierdo que tira un muy buen centro, pero que no la puede conectar a ningún jugador de River, sin embargo es Méndez, el mediocampista de Arsenal, quien termina empujando la pelota al fondo de la red y el que le terminaría dando el triunfo a River, un equipo que como dije terminó siendo muy paciente porque en el segundo tiempo tuvo alguna que otra jugada más, un mano a mano casi de Suárez que logra eludir a un defensor, pero a la hora de definir la tira muy pero muy por encima, otra jugada de Roja y se fue desviada, y finalmente como dije a 15 minutos del final llegó el tan ansiado gol que le permite a River seguir peleando el campeonato, no haber ganado este encuentro hubiera sido un golpe muy duro, no en el sentido de que ibas a dejar de pelear el torneo, porque seguirías a 4 puntos y todavía tenés que jugar con Talleres que es el líder, pero la realidad es que no ganarle al último del torneo, en el Monumental hubiera dado la sensación de que este equipo no estaba para salir campeón, y ahora que está ganando partidos que antes no ganaba, porque el compromiso contra Sarmiento en Junín que gana sobre la hora, el partido contra Neus que se lo termina llevando por goleada quizás no mereciendo tanto, y este cotejo ante Arsenal que River mereció ganar de principio a fin porque fue muy superior al conjunto de Saddam D, pero en varias oportunidades le ha pasado con Gallardo como entrenador en torneos anteriores, que hay partidos así y no los puede ganar, los termina empatando o perdiendo sobre el final, y en esta oportunidad parece que la balanza está cayendo para el lado del millonario que vuelve a llevarse 3 puntos, hace mucho que no pierde desde que quedó eliminado con Atlético Mineiro que no conoce la derrota, empató con Gimnasia, le ganó a Aldo Sibi, le ganó a Sarmiento, empató con Independiente y le ganó a Neus y también a Arsenal, y es por eso que ahora se ubica a solo 2 puntos de talleres, en la próxima jornada tendrá que visitar a Central Córdoba en la previa de lo que será el Superclásico con Boca, tendrá que fijarse bien Gallardo como arma de la formación, veremos si mantiene algo parecido a lo que fue este once al tercinal, puede ser que recupere a algún que otro lesionado, pero eso lo iremos viendo durante la semana, buen triunfo de River merecido, pero que al final terminó siendo muy trabajoso. Vamos ahora a hablar de una situación que podría llegar a darse el próximo sábado ante Central Córdoba, es cierto que no se dio ayer contra el Senado, lo cual entre comillas podría llegar a ser bueno, pero la realidad es que parecería que hubiera sido mejor, o más positivo por lo menos a la hora de armar el equipo, que se hubiera dado ayer y a lo mejor que este jugadorista en cuestión, estamos hablando de Enzo Pérez, no estuviera en el partido contra Central Córdoba. ¿Qué es lo que sucede? El mejor jugador de fútbol argentino acumula cuatro amonestaciones, y en caso de haber una amarilla más, obviamente tendrá que cumplir con una jornada de suspensión. Si es amonestado, el próximo sábado desde las 20.15 cuando el elenco de Marcelo Gallardo visite al Ferroviario en Centrado del Estero, se perderá el partido con Boca. Pero aún así, supongamos que esto no sucede y Enzo Pérez puede seguir jugando. Si le sacan una amarilla contra Boca, se perderá el partido contra Manfi, y uno dice, bueno, ya estuvo en el Superclásico, a lo mejor esa amonestación contra Boca vale la pena porque se puede llegar a dar en cierta circunstancia, recordemos que contra el taladro, al millonario le van a quitar nuevamente muchísimos futbolistas porque ese partido se juega en medio de la triple fecha eliminatoria. Y es por eso que uno quizás se pregunta, ¿no hubiera sido mejor que Enzo Pérez lo amonestaran ayer contra Arsenal? Que se perdiera el partido del próximo sábado contra Central Córdoba y que juegue Poncio, como ya está bien, y no arriesgarse a no tenerlo, o contra Boca o contra Banfield. El primero de ellos, porque claramente el Superclásico es el compromiso más importante del fútbol argentino, y también va a ser un encuentro clave que va a marcar en qué lugar está parado de River de cara a la pelea del campeonato. Recordemos que son 25 partidos los que van a definir al campeón y el compromiso ante Boca es en la fecha 14, prácticamente poco más de la mitad del torneo. Y si el equipo del muñeco no consigue un buen resultado y se aleja de los líderes o del líder, no sé en ese momento cómo estará la tabla, puede ser que eso marque el futuro del equipo de cara a lo que va a ser la recta final del torneo. Y en caso obviamente de obtener el triunfo sería totalmente lo contrario, un equipo que viene en alza y que logrará prácticamente una victoria indispensable a la hora de salir campeón. Y en caso de que Enzo no pueda estar contra Banfield, es cierto, el taladro no viene bien, está anteúltimo hoy por hoy cuando estoy haciendo este vídeo, pero hay que tener en cuenta que ya en su momento Gallardo sufrió mucho la gran cantidad de bajas sumados a lesiones y futbolistas convocados a sus selecciones y si a eso le sumamos que también puede tener a alguien suspendido, la realidad es que armar el equipo va a ser prácticamente imposible. Es cierto y es prácticamente imposible que con cuatro amarillas Enzo Pérez no reciba la quinta acá al final del torneo. Algún partido se va a tener que perder. Y teniendo en cuenta que a veces en estas situaciones el propio futbolista elige que compromiso perderse, veremos si finalmente Gallardo decide cuidar a Enzo Pérez contra Central Córdoba. Yo estoy convencido de que no lo va a hacer, porque si River pierde contra Central Córdoba va a dejar puntos en el camino que no sabemos ni siquiera si ganándole a Boca lo va a poder recuperar. Pero aún así no hay que dejar de lado que claramente el Superclásico es el partido, como dije antes, más importante para River y también del fútbol argentino. Y para finalizar este vídeo vamos a estar refiriéndonos al Diablito Echeverri, recuerdan ese futbolista del cual ya hice un vídeo personal, pero ahora voy a hacer una mención especial porque habló en el medio partidario de River la página millonaria y me parece bien recalcar un poco lo que dijo teniendo en cuenta que prácticamente es una de las joyas y de las promesas de cara a lo que pueden ser los próximos años del club. Todavía falta mucho obviamente para su debut en primera, pero en su momento fue tan espectacular su aparición y es por eso que cada vez que habla o cada vez que tiene algún momento en las divisiones juveniles del club siempre está bueno recalcarlo. El brillante juvenil que se desempeña hoy en la octava división del más grande habló de lo que van a ser sus próximos años en la institución de Núñez con el sueño latente de llegar a la máxima categoría, sueño que no muchos futbolistas tienen la oportunidad de cumplir. Echeverri llegó arriba recordamos a los 10 años desde Deportivo Luján, club correntino en el cual jugaba y atravesó un complicado proceso de adaptación como cualquier chico que deja a su familia para vivir en la pensión de un club de fútbol a tan corta edad. La gente lo empezó a conocer gracias al Venice Champions Trophy, un campeonato internacional de fútbol infantil que River disputó en Venecia en junio del 2017 contra clubes de talla mundial como Juventus de Italia, Chelsea de Inglaterra y Atlético Madrid de España. Hay que aclarar que hoy por hoy tiene tan sólo 15 años por lo que todavía tiene un recorrido que hacer en el club como para tener como dije su tan ansiado debut en primera división. Él declaró que es lindo que los hinchas pongan esperanzas en él porque es chico pero que tiene mucho por crecer y además esa presión le gusta al doble porque es hincha de River aunque no lo toma como ninguna mochila que cargar sino que trata de seguir mejorando y obviamente le gustaría algún día estar en primera como cualquier pibe que hoy por hoy está en la pensión del club. Uno de los momentos que más ha destacado a lo largo de su corta carrera en las juveniles de River es cuando el burrito Ortega iba una vez por semana más precisamente los lunes a entrenar y a perfeccionar a los chicos. Esto ocurría antes de que el fútbol fuera parado por la pandemia y lamentablemente no se ha vuelto a retomar. Él confesó que es muy destacable y un orgullo que uno de los máximos ídolos de la historia de la institución se tome el tiempo para mostrarle cosas a los más jóvenes. Ahora con un nombre ya conocido en todas las divisiones inferiores dependerá exclusivamente de él y de cómo los formadores que tiene el millonario en sus categorías juveniles sepan llevarlo y acompañarlo de la mejor manera posible en lo que será su crecimiento como jugador profesional y ojalá que en un par de años podamos verlo cumplir su sueño y debutar en la primera del club del cual es hincha confeso. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!